Y mire ponga mucha atención con esta nota que le voy a compartir porque sucede ahorita en Silao pero puede suceder ahí donde usted me está viendo, donde usted nos está recibiendo a través de sus diferentes dispositivos o a través de sus equipos de cómputo, puede suceder ahí donde usted vive y convive todos los días. Así es que mire le comento que cuentavientes de instituciones bancarias de este municipio de Silao pues hacen un llamado de alerta a la población para que extremen sus precauciones cuando acudan a retirar dinero a los cajeros debido a que los amantes de lo ajeno pues se encuentran muy activos robando los recursos económicos en estos lugares. El modus operandi de estos delincuentes ¿cuáles? Bueno pues es estar en el interior de estos cajeros, es decir cuando esta máquina pues expendedora de dinero presenta alguna anomalía se acercan a la persona, ofrecerle ayuda para resolver el problema pero lo único que está pasando es que están cambiando las tarjetas por otras que se encuentran fuera de servicio. Una de las víctimas comentó lo anterior y quiso compartir su experiencia con el propósito de que no vayan a enfrentar la misma desgracia que ella enfrentó, dijo Fui al cajero que se encuentra en los portales de este municipio y al tratar de ingresar mi tarjeta me la rechazaba y de pronto se acercó un joven muy amable interesado en apoyarme. Fui al cajero posteriormente tomó mi tarjeta y dijo que la limpiaría para evitar que pues se siguiera rechazando el cajero la tarjeta y luego se la entregó y se fue del lugar. Intentó ella nuevamente ingresó la tarjeta y nuevamente la tarjeta le decía que estaba cancelada. Se acercó a uno de los ejecutivos para preguntar y verificar el estatus de esta tarjeta por lo que ya el sistema le decía que esta, esta mica pues pertenecía a otra persona y que estaba cancelada. Así son los amantes de lo ajeno, así son estas personas que en verdad están delinquiendo y usted tome muchas precauciones. La persona que nos comenta su experiencia señaló que al reportar el problema vía telefónica le informaron que ya estaba un retiro. Ya habían retirado de su tarjeta el cual ella no había realizado pero que quizá la persona que le robó pues ya estaba haciendo uso de la misma.